¿El imbo existe? El imbo no existe como realidad escatológica y no es un dogma de fe. Este es el tema que vamos a reflexionar en esta ocasión, mis hermanos y hermanas en Cristo. El imbo nunca fue considerado un dogma de la Iglesia y no está mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica. En 1984, cuando el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmó que el imbo era solo una hipótesis teológica y que lo mejor sería no tenerlo en cuenta para evitar confusiones y errores doctrinales, es decir, para evitar herejías. Entonces, del imbo no existe una referencia en la Sagrada Escritura. El imbo nunca ha sido considerado, por lo tanto, dogma de fe. El imbo no existe como realidad escatológica. Para muchos, el imbo fue una invención del teólogo Pedro Lombardo en el siglo XIII para explicar qué sucedía con los niños que morían sin ser bautizados. Entonces, este era el lugar donde iban ellos. Como no tenían pecados personales cometidos, pecados mortales, no podían ir al infierno. Pero como tenían el pecado original, tampoco podían ir al cielo ni al purgatorio. Por lo cual, su lugar era el imbo. Un concepto creado por este teólogo para justificar lo que sucedía con los niños que habían muerto sin ser bautizados. Como tampoco existe la famosa manzana del pecado original, que se ha dicho mucho que está en el libro del Génesis, en la Biblia, lo cual no es verdad. Se habla de un árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal. Pero esa famosa manzana viene a aparecer en el siglo XI por boca de aquel teólogo francés, Abelardo, que es quien en esa narrativa teológica, en esa reflexión de fe personal, da origen a la famosa manzana que representa el pecado original. Pero sabemos que el pecado original es el alejarse del plan de Dios por soberbia, porque el hombre ha decidido caminar por sí mismo pensando que puede construir su propia vida y su propia salvación al margen de Dios. Bueno, este es un primer aspecto. La abolición del limbo, una idea que tuvo solo valor de proposición en la doctrina católica, valor de proposición, consta en el documento de la Comisión Teológica Internacional aprobado por el Papa Benedicto XVI. Ahora, el presidente de la Comisión, Cardenal William Levada, presentó el 19 de enero de 1984 el documento al Papa, quien lo aprobó y autorizó su publicación. El documento sostuvo que el concepto tradicional del limbo referido a un lugar donde, según la fe católica, los niños sin bautizar viven eternamente sin comunión con Dios, refleja una visión excesivamente restrictiva de la salvación. El texto consideró que su abolición no es un hecho teórico, sino un problema pastoral urgente ante el incremento de la cantidad de niños sin bautismo. Los papás no se preocupan por bautizar a sus hijos y sobre todo ahora motivados por el creciente número de hermanos separados, de protestantes, que para ellos no tiene importancia y no tiene valor y tampoco tiene cuidado bautizar a los niños desde temprana edad, desde casi, desde los primeros días de su nacimiento. El Código de Derecho Canónico en el Cánon 840 habla sobre el valor del bautismo en infantes. Desde que el niño nace se le da el alimento. De la misma manera, desde que el niño nace se debería de bautizar porque se le debería de proporcionar la vida de la gracia para asegurar la mejor formación, preparación y sobre todo la salvación de ese niño. Esto es importante, es fundamental. Muchos papás no los bautizan porque dicen no hay dinero para hacer una fiesta, para invitar a familiares, amistades, pero no se necesita porque la fiesta es en el cielo por un nuevo hijo de Dios por medio del bautismo. en este sentido se refirió el documento a los niños sin bautismo por decisión de sus padres a los que integran familias que profesan otra fe, por ejemplo, o niños católicos cuya formación de sus papás no ha sido adecuada para comprender el valor del bautismo católico, pero también a víctimas del aborto. ¿Qué sucede con los niños que son bautizados? Se habla de 70 millones de niños en el mundo que han sido abortados, que han muerto sin el bautismo. La misericordia de Dios, consideró el texto, quiere que todos los seres humanos sean salvados y la gracia y la gracia se impone sobre el pecado. Si nosotros decimos que es superior el pecado original, estamos diciendo que es superior el pecado de Adán que la muerte en la cruz y por lo tanto la salvación que Jesucristo nos trajo con su muerte y su resurrección. Por lo cual, la exclusión de niños del paraíso no refleja el amor de Cristo y su salvación. En este sentido, el documento sostuvo que el pecado original como tal sin ser borrado por el bautismo no puede imponerse a la misericordia de Dios. El bautismo según la fe católica borra el pecado original en el camino de la salvación. Por lo cual, el limbo, palabra que significa borde o frontera, fue concebido como un lugar donde permanecían las almas sin anulación de esa instancia de culpabilidad inherente a la existencia. Nuestra conclusión es que muchos factores que hemos considerado dan serias bases teológicas y litúrgicas a la esperanza de que los niños muertos sin bautismo sean salvados y gocen de la visión beatífica. Es lo que sostuvieron aquellos especialistas en teología y sobre todo pues en la caridad, en la confianza en el amor y en la bondad de Dios. El texto de 41 páginas lleva el título La esperanza de la salvación para los niños que mueren sin ser bautizados y fue elaborado por la comisión integrada por 30 miembros especialistas. Los niños sostuvo el nuevo documento no ponen obstáculo personal alguno en el camino de la gracia redentora. Dios afirmó el texto puede siempre dar la gracia del bautismo incluso sin que se ha conferido el sacramento y esto debe ser considerado en particular cuando el bautismo fuera imposible. Nosotros aquí tenemos que referir tres aspectos del bautismo tres formas del bautismo la primera es el bautismo de agua que hemos recibido la mayoría de las personas que vivimos en países cristianos católicos o en países cristianos pero está también el bautismo de sangre niños o personas adultas que murieron en aras del deseo de recibir el sacramento del bautismo pero que no lograron porque fueron asesinados a causa de su fe lo cual impidió recibir el bautismo de agua ese es el sacramento el bautismo de sangre su misma sangre derramada por el deseo de recibir de su fe para recibir el sacramento del bautismo es el que los baña es el que los lava los purifica y recuerda la sangre del cordero la sangre de Jesús en la cruz por la cual son salvados por la cual reciben el sacramento del bautismo de sangre pero también existe aquel tipo aquel tercer tipo de bautismo que es el del deseo bautismo de deseo se deseaba recibir el bautismo se estaban en proceso de formación o incluso existía en la mente y en el corazón el deseo de recibir el bautismo pero por alguna circunstancia que les ha impedido definitivamente no lo han podido recibir fueron sometidos a prisión porque vivían en un país que no es católico en un país de otra religión y estaba penalizada la religión cristiana católica y entonces los metieron a prisión y no han podido recibir el sacramento o fueron asesinados a causa de ello o han sido impedidos etcétera entonces este es el bautismo de deseo no pueden hacerlo pero existe el deseo en la mente y en el corazón de recibir el bautismo son los tres bautismos deseo hacer un paréntesis existe este fin de semana estuve dialogando con una persona que tiene una tendencia agnóstica que para él no es necesario el 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 bautismo y que no es posible que todos tengamos el pecado del el pecado original porque no hemos merecido ese pecado porque no hemos cometido ese pecado entonces que eso no es verdad lo cual es un error y denota falta de formación en la fe falta de fe incluso diría yo también así mismo esta persona no solamente cuestionaba este aspecto sino que cuestionaba que todos tengan que ser salvados por Cristo lo cual es otro error y herejía añadía que cualquier persona se puede salvar bajo cualquier criterio o cualquier otra forma existen otras formas lo cual es un error y es una herejía que ya había sido condenada y que fue confirmada en concilio vaticano segundo esa herejía se llama irenismo y establece que las personas se pueden salvar por cualquier medio lo cual es un error el mismo señor en los hechos de los apóstoles establece yo soy la puerta el que no entre por mí no tendrá la salvación evidentemente Dios utilizará otros medios solamente los sacramentos para salvar a las personas pero hablamos de aquellas situaciones en las que no existe la fe católica no existen misioneros no existe quien les anuncia el evangelio como dice Pablo y como creerán si no hay quien les anuncie el evangelio y como llegará el evangelio si no hay quien lo lleve entonces por esto es la urgencia de enviar misioneros a los lugares donde no se conoce Cristo y evidentemente se pueden salvar otras personas que no tengan la fe cristiana o que no hayan sido bautizados o que no conozcan a Cristo si no la respuesta es si si no lo han escuchado si no han escuchado su nombre se podrán salvar por aquello que dice sanirineo la semina verbi las semillas del verbo regadas en toda la humanidad y si una persona practica los valores del evangelio la justicia la verdad el bien el amor el perdón evidentemente se salvará lo que lo que establece es lo que establece el documento de reconciliación del papa san juan pablo segundo de penitencia y reconciliación entonces el señor utiliza diversos medios para la salvación evidentemente el señor ha querido dejar el depósito de la fe en la iglesia lo ha querido dejar en los sacramentos para que así los que hemos conocido a cristo gocemos de esta salvación que él nos ofrece la iglesia había dejado de lado el concepto del limbo pero la transmisión de la doctrina no tenía resuelta la forma de definir el destino de las almas sin bautizar pero al mismo tiempo sin comisión de pecado de todos modos como categoría en la transmisión de la doctrina fue retirada del catecismo en 1992 la comisión sustuvo en este sentido que la gente encuentra siempre más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso pero excluye a los niños que no tienen pecado personal de la felicidad eterna en particular los padres experimentan dolor y sentido de culpa si dudan que sus hijos no bautizados están con Dios esto añade el documento sabemos que Dios tiene principal predicción por los niños y él dice no impidan que los niños vengan a mí por lo tanto el documento establece además que se trata de una cuestión sin respuesta explícita en los textos sagrados y en la tradición los textos de San Agustín en el siglo V se referían al infierno como destino de las almas sin bautismo los escolásticos y Santo Tomás de Aquino modificaron esa concepción y crearon la instancia del limbo ya dijimos Pedro Lombardo donde los niños son privados de la visión de Dios pero sin afrontar sufrimientos ya que no tienen conciencia de ella el limbo es lo que en el credo se designa como infiernos cuando se afirma que Jesucristo descendió a los infiernos explica este artículo del catecismo al enseñar o explica el artículo que acabamos de mencionar emanado del Papa Benedicto XVI de feliz memoria la escritura llama infiernos Sheol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios tal era en efecto a la espera del Redentor el estado de todos los muertos malos o justos lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación sino para liberar a los justos que le habían precedido dice el número 633 del catecismo de la iglesia católica y más adelante en el número 635 Cristo por tanto bajó a la profundidad de la muerte a la profundidad de la muerte aquí está el sentido para los los que muertos oigan la voz del hijo de Dios y los que la oigan vivan Jesús el príncipe de la vida así lo llama hechos de los apóstoles en el capítulo 3 versículo 15 aniquiló mediante la muerte al señor de la muerte es decir al diablo y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud hebreos capítulo 2 14 al 15 en adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades apocalipsis 1 18 y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en los abismos filipenses capítulo 2 versículos versículo 10 el catecismo de Trento del siglo 16 promulgado después del concilio de Trento al explicar los lugares donde están detenidos detenidas después de la muerte las almas privadas de gloria enseña que hay una tercera clase de cavidad en donde recibían las almas de los santos antes de la venida de Cristo Señor nuestro en donde sin sentir dolor alguno sostenidos con la esperanza dichosa de la redención disfrutaban de pacífica morada a estas almas piadosas que estaban esperando al Salvador en el seno de Abraham libertó Cristo nuestro Señor al bajar a los infiernos esto lo dice el catecismo de Trento en la parte 1 en el capítulo 6 en el número 3 en la literatura más reciente se emplea esta palabra para indicar el lugar y la situación en que se encuentran los niños y quienes se les equiparan es decir que mueren sin haber recibido el sacramento del bautismo el limbo de los niños este problema de quienes mueren sin haber llegado al uso de razón y sin haber sido bautizados ha dado lugar a diversas teorías la primera sauras afirma que se obtienen la gloria por el voto real del bautismo luego bodes también lo afirma pero en razón de la solidaridad con Cristo eris y antiguamente cayetano creen que se salvan por la fe de los padres laurich opina lo mismo pero en razón de una opción personal después de la muerte García Plaza supone una iluminación extraordinaria que les hace hacer un acto de caridad perfecta y Schell cree que se les computa la propia muerte como martirio etc y así otro teólogo más reciente ha dicho que los niños aún ellos por ser seres racionales tienen la capacidad de elegir a Dios así como un niño pequeño cuando su padre o su madre le extiende los brazos y ese niño otra persona que no sea su papá o su mamá hace lo mismo ese niño seguirá con su papá o con su mamá porque hay un conocimiento ya de ellos el olor el sonido de la voz y el calor que provoca el cuerpo en el que si es la mamá estuvo durante los nueve meses de gestación bueno pues de la misma manera los niños que no han sido bautizados elegirán a Dios optarán por Dios porque es su padre a falta de datos escriturísticos es necesario recurrir al pensamiento de los santos padres estos han afirmado claramente la existencia del limbo por ejemplo San Gregorio Nacianceno San Agustín en general los pares y teólogos han afirmado la existencia del limbo como lugar y estado de aquellos que habiendo muerto antes de llegar al uso de razón y sin bautismo y por tanto con pecado original pero solo con él son privados de la visión de Dios que es don gratuito y personal aunque no sean castigados con penas aflictivas sino que pueden gozar de una felicidad natural pero ya lo hemos dicho los padres de la iglesia y los escolásticos son los que han decidido diseñar esta palabra para explicar qué sucedía con los niños que morían sin los niños que morían sin el bautismo y evidentemente sin pecado mortal el magisterio no se ha no se ha expedido nunca sobre esta cuestión nunca se ha pronunciado aunque tenemos un par de datos debidos al magisterio de san juan palo segundo el primero se refiere a los que mueren en razón del aborto de ellos dice el papa escribiendo a las madres que han realizado el aborto si aún no le han hecho no lo han hecho si aún no lo han hecho ábranse abran su corazón con humildad y confianza al arrepentimiento ábranse los invita por lo tanto es importante reconocer que la vida viene de Dios ábranse con humildad y confianza al arrepentimiento no lo hagan no lo hagas es importante esto porque la vida es el don más grande que tenemos todos el padre de toda misericordia los espera dice el papa para ofrecerles su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación no tengan miedo les daré cuenta de que nada está perdido y podrán pedir perdón también a su hijo que ahora vive en el señor entonces esto es importante el papa lo dice en aquel documento en aquella encíclica evangelium vite el evangelio de la vida en el número 99 el segundo está en el catecismo en cuanto a los niños muertos sin bautismo la iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos en efecto la gran misericordia de dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de jesús con los niños que le hizo decir dejen que los niños se acerquen a mí no se lo impidan lo que dice en mateo capítulo 10 versículo 14 entonces esto es importante mencionarlo nos permiten confiar estos dos textos en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo lo dice el catecismo de la iglesia católica en el número 1261 es necesario que padres de familia comprendan la urgente necesidad de bautizar a sus niños en los primeros tres meses de vida porque no sabemos si esos niños van a sobrevivir la iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en el cielo pero también reconoce que la manera en que Dios interviene para la salvación de las almas no queda reducida a los sacramentos así por ejemplo se aplica el bautismo de sangre o el de deseo Cristo murió por todos y la vocación de todo hombre es llegar a Dios así que la iglesia confía en que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que un modo conocido de que de un modo conocido solo por Dios se salven y confía también en la misericordia divina que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad lo que dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2 4 pensando que debe haber un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo respecto a la teoría de un estado intermedio entre el cielo y el infierno donde las almas de estos niños no sufren pero no gozan de la visión de Dios el concilio de Cártago en el año 418 la declaró como falsa por lo tanto si lo ha dicho un concilio y si no ha habido una nueva pronunciación por parte de algún otro concilio significa que esa doctrina o esa enseñanza sigue vigente así que de limbo no podemos decir que existe de limbo no podemos decir que existe primero por falta de fundamentos en las sagradas escrituras y segundo porque la felicidad a la que todos estamos llamados por naturaleza se debe extender a todos los hombres en 1984 Joseph Ratzinger el cardenal Joseph Ratzinger posteriormente el papa Benedicto XVI consideró necesario disolver esa categoría en la doctrina porque dijo siempre fue solo una hipótesis teológica o un recurso teológico para explicar qué sucedía con los niños que no que morían sin ser bautizados porque no se podía concluir que iban al infierno ya que no tenían pecados personales mortales y tampoco podían ir al cielo porque no estaban en estado de gracia en este punto Ratzinger coincidía con numerosos integrantes de la iglesia sobre la necesidad de dejar caer ese espacio estimado además como un no lugar concebido como una eternidad privada de la visión de Dios no se puede condenar a nadie era condenar a alguien que no ha pedido ello no lo ha pedido y que no ha cometido un pecado personal sin embargo se ha visto afectado o contaminado por el pecado de origen con el cual todos nacemos el documento que estableció la abolición formal del limbo se refiere a sus 41 páginas a cuestiones claves para la doctrina católica como la necesidad de un bautismo el concepto de pecado original la voluntad de Dios para la salvación y los valores de los sacramentos pues mis hermanos hasta aquí con esta enseñanza acerca del limbo sintetizamos no existe como realidad escatológica y nunca ha sido considerado un dogma de fe o solamente un recurso teológico una hipótesis teológica para explicar lo que sucedía con los niños que morían sin ser bautizados ya que no podían ir al cielo ni al infierno pero no existe porque están confiados a la misericordia de Dios y ellos mismos optarán por Dios como su padre y si hacen esa elección estarán en el cielo y estarán confiados a la misericordia y al amor de Dios mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y les dé la paz